Así es, entonces, don Armando, usted, como digo, la vez pasada, tocó así como a pinceladas la iniciativa de Israel de producir gas. Incluso aquí, en este documento, usted menciona las palabras de doña Úrsela von der Leyen, ¿verdad?, la presidenta de la Unión Europea, cuando dice con los ministros de Energía de Egipto y de Israel, estoy muy contenta de firmar este acuerdo histórico, pues es conocido que la guerra rusa contra Ucrania ha expuesto nuestra dependencia europea del gas ruso y queremos ser libres de esa dependencia. Qué impresionante estas palabras, doctor Aldousin, y entramos entonces en materia con esto del gas en Israel. Sí, ahora la Unión Europea ha dado un paso gigantesco en su dependencia del gas de Rusia. Nos recordamos que una vez que Putin invade Ucrania, inmediatamente viene la respuesta de Estados Unidos, se reúne con la OTAN y con la Unión Europea, estos tres poderes políticos y militares para tratar de detener la invasión a Ucrania. Como no lo pudieron hacer, porque pues Putin, lo dijimos con mucha anticipación, que Ucrania pertenece a la zona de Magog, en Ezequiel 38, o la zona geográfica donde todas esas naciones que están, lo que se conoce también como la Anatolia, que cubre inclusive a Turquía, Armenia y a países del norte del Medio Oriente. Entonces, las sanciones económicas a las cuales llegaron, fracasaron totalmente porque quisieron detener a Rusia no comprándole el gas. Sin embargo, Rusia, todo esto lo tenía ya calculado, esto ha sido como un arma de dos filos contra Estados Unidos, porque se le ha revertido este castigo que le quisieron poner a Rusia. Estados Unidos nunca calculó, ni tampoco la Unión Europea, que Ucrania es de los principales productores de trigo y de fertilizantes, lo mismo que Rusia. Así que en el momento en que detienen el gas, pues Rusia acude a otras opciones, donde China le comienza a proveer a Rusia dinero, armamento también, y Rusia no se va a quedar jamás aislada del mundo, porque la unión de China, Rusia e Irán, ¿verdad?, es hasta que venga Cristo va a ser bíblicamente indestructible. Entonces, ahora que Israel está produciendo 690 millones de metros cúbicos de gas, que fue descubierto hace algunos años, que inclusive ya estaba ayudándole a Jordania, a Siria y a Líbano con el gas, ha hecho que la Unión Europea ahora dependa más de Israel que de Rusia, y están un poco más contentos. Entonces, esto, ¿verdad?, va a culminar con un enfrentamiento mucho más grande de Putin contra Estados Unidos y contra la Unión Europea. Putin está enfurecido, nos imaginamos, de saber nada más que ahora Israel está proveyéndole el gas, que es el arma secreta que tenía Rusia para poder doblegar a la Unión Europea, y ahora la Unión Europea se ha fortalecido con la ayuda de Israel, y ahora el presidente Biden también está recurriendo al gas de Venezuela, al gas de Arabia Saudita. Ahora, después de esta visita a Israel, se va a ir a Arabia Saudita a Biden, y vemos cómo todas estas piezas del rompecabezas bíblico se están uniendo, y tenemos la oportunidad de ver ya un panorama, una pintura mucho más clara. Las últimas pinceladas, podríamos llamar, o decir, acerca del cuadro final que Dios nos quiere presentar, lo encontramos ya en este siglo XXI, en frente de nuestros ojos. Y usted, aquí en el documento también, el doctor Alduzin, menciona que Israel llama a este tema del gas como su arma secreta. ¿Es solamente por un tema de negociación o por el ambiente que se gesta allá en Medio Oriente? Y ahora, incluso, como usted lo está mencionando, naciones árabes o vecinos, dependiendo de un aliado que siempre ha estado ahí en entredicho, verá, las relaciones diplomáticas, pero ahora dependiendo del tema del gas que es tan importante. Sí, hay algo que es meramente asombroso. En la profecía de Ezequiel 38, en el versículo 11 y 12, Ezequiel 38, 11 y 12, encontramos algo que, y lo puedo decir claramente, hasta hace algunos meses, todos los que, todos a los que Dios nos ha movido a estudiar más profundamente la escatología, no podíamos todavía determinar, ¿verdad?, ni el gran escatólogo Mark Hitchcock, que es de Oklahoma, que es uno de los más grandes escatólogos que hay en el mundo ahorita, y todos los grandes hombres que se han dedicado a esto, no había ninguna posibilidad de determinar qué significaba el versículo 12 de Ezequiel 38. Pero igual desde el versículo 11, y dice así, y dirás, Dios le está hablando a esta invasión de los rusos, que va a tener un cumplimiento futuro en las próximas semanas o meses o años, no lo sabemos, pero que Rusia se viene contra Israel es claramente descrito en la Biblia. Subiré contra una tierra indefensa, contra gentes tranquilas que habitan tranquilamente, confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Versículo 12, para arrebatar despojos, esta palabra despojos es shalal en el hebreo, que significa botín, o sea, algo muy valioso. Y para tomar botín, para poner tus manos sobre tierras desiertas, ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. A lo que me refería es que no teníamos idea de qué es eso de despojos y de arrebatar botín a Rusia, o sea, la intención principal de Rusia, dice la Biblia, hace 2700 años. Que tenía para invadir Israel, sería para arrebatar un botín o algo muy valioso que Israel tendría en los últimos tiempos. Y nos damos cuenta ahora que el mismo exministro, ¿verdad? Porque pues ya le quedan pocos días, le pide, acaba de tomar la nueva administración de Israel. Dijo Neftali Bennett que el arma secreta de Israel la tenían guardada también, porque Rusia tenía la suya, Israel tenía la suya y era el gas. Y ahora que vemos, esto es increíble, que Israel está proveyendo el gas a Europa y que esto va a enfurecer a Putin, pues Putin, ¿verdad? Cuando se venga contra Israel, se va a venir precisamente para poder tener el control del gas que ahora tiene Israel y poder Rusia tener el control del Medio Oriente. Porque Rusia, si tiene ambiciones, sobre todo Putin, de conquistar otra vez el mundo y de restaurar la antigua Unión Soviética, la República Socialista Soviética, necesita forzosamente el control de Israel, forzosamente. Y por eso dice Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3, que Dios pondrá a Israel como piedra pesada en la que todos los pueblos no lo van a soportar. E Israel será el centro o la razón por la cual se desenvuelva o se desarrolle la Tercera Guerra Mundial. Así que no podemos hablar de ninguna Tercera Guerra Mundial. Va a haber algunas guerras anteriores, ya lo hemos mencionado. Pero hasta que se venga Rusia sobre Israel y se junten todas las naciones en el Valle del Meguido, es cuando Jesucristo regresa. Pero esto es asombroso, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos, ya tenemos otra clave más de las profecías bíblicas. Y así es con la Biblia. Mientras más avanzamos, el Espíritu Santo nos va revelando, nos va arrojando más luz de acuerdo a cómo avanza la geopolítica, cómo avanza la tecnología también. Y podemos ya claramente, sin hacer ninguna profecía sensacionalista ni amarillista, poder determinarla bajo la palabra de Dios. Y no sería como inteligente, no hubiera sido como inteligente de parte de, digo yo, si yo soy Rusia y tengo un producto importante para Europa, no sería bueno como, primero, que los clientes estén contentos, hacer el mejor suministro, quizás los mejores precios, tratarlos bien, no meterme a causar cosas que puedan más bien desviar los ojos de ellos hacia las compras nuestras, hacia nosotros. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita la fuerza que hay contra Estados Unidos, o sea, pidiendo a Estados Unidos que por favor produzca más gas, ahora lo que usted está mencionando de Israel, precisamente para no depender Europa de Rusia, solamente para, no sé qué porcentaje altísimo de la dependencia en cuanto al gas para un solo país, como Rusia. Claro, precisamente por eso. Lo de Ucrania ahorita era como, ¿para qué hacen eso? Porque se echaron encima los clientes. Bueno, esta es la estrategia de Putin, precisamente por lo que tú estás diciendo. Putin estaba tan confiado que con el gasoducto Stream 1, que el Stream 2 ya continúa desarrollándose, pero esto va a hundir más Europa hasta que el anticristo surja. Putin, sabiendo que le provee al gas vía Alemania a todas las naciones de Europa, más del 50% del gas es la importación de la Unión Europea de Rusia del gas. Esto le da mucha confianza a Putin. Y cuando vio que la OTAN estaba tratando de extender sus dominios hacia el noroeste de Europa, acercándose ya a Ucrania, Lituania, Estonia, Latvia, inclusive Finlandia, es cuando Putin dijo, no podemos permitir esto. Ahora tenemos el control del gas, ahora tenemos que proteger el territorio. Y Ucrania, pues es la nación que siempre ha sido rusa, pero es la más vital estratégica y militarmente para Rusia. Entonces, de ninguna manera estaba ya, ahora, perdón, y ahora que entra Biden a la administración de Estados Unidos, él tiene una grande, grande relación con Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces, Putin vio esta relación Ucrania-Estados Unidos, la influencia de Estados Unidos en Ucrania y en la Unión Europea y en OTAN, y comenzó a deducir, ¿verdad?, como decimos vulgarmente en México, ¿verdad?, a medirle el agua a los aguacates. Y cuando se dio cuenta de que esta unión entre Estados Unidos, Biden y Zelensky, era económica porque el hijo de Biden tiene millones de dólares invertidos en Ucrania, y ya se han encontrado hasta fábricas químicas que Estados Unidos estaba protegiendo en Ucrania, en el bajo mundo, subterráneas, a esto le preocupó a Putin. Entonces, mandó inmediatamente acercar a Ucrania con más de 150 mil soldados, que sabemos que así comenzó todo, y comenzó a Europa a darse cuenta de que, pues, Putin no estaba jugando a los juguetes con sus armas. Estados Unidos se asustó y se dio cuenta que Biden es, que Putin, perdón, es capaz de una guerra, al costo que sea, si se meten a Ucrania, fue cuando todo esto desató el conflicto en el cual nos encontramos. Pero precisamente por la confianza que tiene Putin del gas, ahora claro que lo ha desequilibrado un poquito, ¿verdad? Porque al ver que ahora a Israel le provee el gas a Europa, Putin está bastante, bastante enojado. Pero todo esto formaba parte del plan hacia donde las escrituras se dirigen, que va a ser finalmente que Putin se enoje con Israel, planee con naciones musulmanas la invasión contra Israel en un futuro próximo. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner, pues, de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!